Chai, 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 chai ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Los adultos y los que hablan con el corazón Las personas que están hacen más de la selección Que te llengan las manos y respira Y vas a leer en el sentido No, no, no. No, no. No, no. No, no No, no, no. No, no. No, no. Nga pandeng, nga pandeng, nga pandeng Tela fu, s'papisa, kuleka Tela fu, s'papisa, kuleka Tela fu, nana, nana, nana Nana, nana, nana Nana, 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 nana Nana, nana, nana Tela fu, nana, sirio, pandeng Ma Madeng, azale, closed, recebe-te alai Nanashi, pandeng Nanashi, tadeng Tela fu, s'papisa, kuleka Muntabogu tupatele ni wey mene wa Georgia Bandino makwapeni Bandino makwapeni Oh, miwekaya minugono na vosola Oh, miwekaya minugono na vosola Oh, miwekaya minugono makwapeni Gepa Georgia Bandino makwapeni Bandino makwapeni Am跑 Wong Oh, miwekaya minugono na vosola ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, boom, zala 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 Zala, zala Omozala, omozala Omozala, omozala Omozala, omozala Y monto ya mi taliga ma gandra Menanghipu na go Triple Zero Ay Chula ma bo Chula Menanghipu na go Triple Zero Chula Yo venna ba Oh Kunno mana Mmm Yo venna ba na Oh Menanghipu na go Triple Zero He He Hisotra Hey He Yo en Habana speedy la po' andre Amba'n esta' la po' y te gamate Quinte la llame pa' tu lula la mate Quinte la llame pa' tu lula la mate Quinte la llame pa' tu lula la mate Yo en Habana Amba'n esta' la po' y te gamate Quisota' Yo en Habana speedy la po' andre Amba'n esta' la po' y te gamate Quinte la llame pa' tu lula la mate Quinte la llame pa' tu lula la mate Quinte la llame pa' tu lula la mate Quinte la po' y te gamate y yo voy en Habana Tivo ama gelata la voz y se gana de ya, ah, ni, no, no a ti, ya, la eh ya, la, la eh ya, la, la fin a aquí por una voz triple cero chula ya, ya, la ya, la eh ya, la ven a aquí por una voz triple cero chula la la eh eh mmm la 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 vida La vida La vida La vida La vida Si es la natin N'amoroso crevar La 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 vida Si es la natin N'amoroso crevar 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 A crevar A crevar It's okay Yo voy a la panas, pidi la po' andre Amba'n estar a la po' triste camate Y te la yami' pa' tu chula' camate Y ta' rechina' wande' en antipande Esa'y te la so' to' calimande Oh Columana N'akok Uso' la Minan' y puna' go' tri' y putiro Iso' tuca Yo voy a la panas, pidi la po' andre Amba'n estar a la po' triste camate Y te la yami' pa' tu chula' camate Y ta' rechina' wande' en antipande Esa'y te la so' to' calimande Yo voy a la panas, pidi la po' andre Amba'n estar a la po' triste camate Iso' tara' chi lele Iso' tara' chi lele Iso' tara' La 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 Mmmmm Da Ayo ladies and gentlemen, my name is PC You know what it is, live you are Iso' tara' chi lele Iso' tara' chi lele Iso' tara' chi lele Gracias por ver el video.